Llegamos al viernes y como todos los viernes vamos a hacer un informate deportivo, pero en este caso va a ser muy especial, porque te la vamos a presentar a Brenda La Pumita Carabajal. Vení y acompáñame que la vamos a conocer. Soy Brenda La Pumita Carabajal, soy jujeña, nacida en San Salvador, oriunda de Palma Sola. Soy boxeadora profesional y tengo 28 años. Mi primera pelea profesional fue en 2014, el 12 de abril, justo cuando gané el título mundial, se cumplían 5 años desde que fue mi primera pelea profesional. Soy enfermera profesional y actualmente estoy cursando la licenciatura en Buenos Aires. Vamos tratando de meter las materias que más pueda, porque por ahí se complica con el entrenamiento, pero bueno, de a poco, quizás me lleve un poquito más de tiempo, pero voy a terminarlo en algún momento. Y bueno, también tengo otra profesión que creo que es la que me gusta más en este momento. Soy boxeadora profesional. Bueno, fue muy loco, porque era un sueño que empezó hace 14 años más o menos. Era solo mío al principio, porque más de uno me dijo que estaba loca, que estaba eligiendo algo que no era para mí. Y realmente todas esas críticas me fortalecieron para decir si puedo y voy a conseguirlo. Cuando recién comencé, no sabía ni sacar el 1 o 2, pero yo estaba convencida de que iba a ser campeona mundial. Fue un tiempo extenso, pero con trabajo y dedicación, el 12 de abril, justo cuando cumplía 5 años desde que me hice profesional, terminé de concretar este sueño y nada más y nada menos que en los Estados Unidos. Bueno, hoy en día es mi amiga, soy parte de su equipo. Hace un par de años fue mi referente, fue por quien comencé. Me parecía una mujer extraordinaria, pero a la misma vez la veía muy lejos. Tuve la posibilidad de verla pelear en 2008 en el Luna Park ante Jackie Nava. Y de repente ver cómo la vida me dio la posibilidad de poder formar parte de este equipo. También fuimos rivales. Es realmente muy loca la vuelta que da la vida, pero nada, contenta y agradecida porque terminó en esta gran amistad. Y bueno, hoy en día compartiendo equipo. Fue un cambio rotundo porque acá en Jujuy estaba cómoda, tenía todo. Tenía gimnasio, tenía equipo técnico, médico, el apoyo de la gente. Siempre tuve el apoyo del gobierno, que bueno, eso hay que recalcar también el agradecimiento. De la parte privada también, porque a pulmón tampoco se puede llegar, se hace muy cuesta arriba. Y hoy van a ser casi tres años que estoy radicada en Buenos Aires. Si bien vengo bastante seguido a la provincia y creo que nunca me he olvidado de dónde soy. Siempre que peleo en Buenos Aires, afuera o donde fuera, yo represento a Jujuy. Y lo más importante lo tenemos esta noche en la exhibición, donde Brenda va a enfrentar a, nada más y nada menos que a su mentora, a Marcela La Tigresa Acuña. ¿Vas por todo hoy? Por supuesto. Hoy vamos a estar brindando un excelente espectáculo, un duelo de felinas, así que no se lo pueden perder. Esta noche en el Estadio Federación, a partir de las 21 horas, ya van a estar abiertas las puertas. Los esperamos a todos.